Hola, romanos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí continuando la serie de Roma contra todos y en este capítulo teníamos pendiente a realizar este gran asedio que espero que no nos cueste demasiado por supuesto creo que lo vamos a ganar sobradamente, pero más que nada porque sus unidades están bastante débiles aún así son muchos, son defensivos, por aquí en barca también vienen con más defensivos así que tenemos que hacer un divide y ganarás, lo que pasa es que no tengo muchas opciones o muchas máquinas de asedio así que vamos a ver qué tal se nos da, por otra parte, esto que es que lo acabo de ver tenemos aquí más 6 a la tal, esto es interesante, más... ah, pero de la infantería pesada, igual no es tan interesante más 3 al daño por arma infligido, todas las unidades y pasamos a un 6 y a un 3 de ataque cuerpo a cuerpo para todas las unidades, este me gusta, ¿eh? sí, me gusta bastante, pues lo pillamos esto de aquí, aquí, ¿qué hay que hacer? aquí en principio, ¿este quién es? este es Tulo el Tulo ahora mismo no sé de dónde es, este, ¿dónde está Tulo? aquí ¿quién es Tulo? Tulo, 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 Tulo ¿dónde está el Tulo, colega? que estará por aquí, ¿no? ah, este es, este es la Julia creo que podríamos hacerle esto de acá, pero por el momento que se espere vamos a luchar ya con Tulo y vamos a ello, ataque nocturno podríamos hacerlo pero entonces estas unidades no vendrían con nosotros y las suyas, ¿cuáles serían las que no vendrían? estas de aquí, sí, estas también, ah no, estas son las que no vendrían bueno, son basuras, así que prefiero no hacer ataque nocturno para tener esta, bueno, realmente pero sí, para eso he pillado la caballería ligera esta mercenaria gala, ¿no? por cierto, tiene este tío no apoya a ver, a ver, a ver, a ver, que me esté enterando yo continuar a seguir, el colega este, ¿qué pasa? este tiene aquí tres unidades y no aparece, ¿por qué no aparece? creía que iba a aparecer es que entonces estoy por por hacerlo tal que así lo que pasa es que estos tíos entonces entiendo yo vale, y otra cosa que me interesa a mi entender este es un general sin más, vale ¿quién es el rey entonces? este es un general normal y este es el rey, vale pues me interesa que este tío esté ¿para qué? para cargarme los generales me los tengo que cargar vale, este es el único que va a sobrevivir pero espero que este no tenga descendencia o sea, del otro bando político y tal y entonces conquistarlo y reventar al general que son 120 pues elimine la facción de la confederación gala al completo así que ataque nocturno no y vamos a ello vamos a tope tendremos que entrar por varias zonas de hecho dejaré dos escalas en un sitio y otras dos las otras dos a lo mejor las divido bastante más en plan para entrar por tres sitios creo que sería lo suyo de momento el mapeado pinta curioso una puerta, otra puerta y por aquí detrás también hay otra se supone que los refuerzos enemigos tendrían que venir por aquí pero no sé si van a haber refuerzos enemigos también te digo niebla lluvia y niebla pues lo dejamos en niebla ok ok mackay vamos a ver un poquito como estamos vale vamos a ir agrupando vale general bimba el colega este junto con estos cuatro vale estos cuatro vale estos seis vale así esto los agrupo y esto los agrupo el siete vale y el ocho así vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos una puerta aquí luego aquí tenemos no aquí no hay puerta ah ya veo claro es que este mapeado realmente es de otra ciudad bastante similar que se puede entrar por esta parte de aquí lo que pasa es que han puesto esto y han puesto un río y por aquí hay otra parte y aquí se podía ir pero ahora han puesto una altura para que no se pueda vale vamos que han reutilizado dos mapas o han reutilizado uno eh bien 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 o sea tenemos dos puertas únicamente vale esto es más putada de lo que parece porque realmente solamente puedo entrar por dos sitios o sea que esto es complicado no lo siguiente de hecho para ir de un sitio a otro tengo que rodear todo esto bueno no puedo ir por aquí bueno no me convence esto del todo la verdad pero es lo que hay es lo que hay vamos a vamos a jugarlo claro vamos con el ocho ahora y el ocho pues lo vamos a poner por aquí por supuesto y vamos a tener aquí que dividir bastante vale mi objetivo quizás porque al final lo que tenemos que pillar es esto de aquí y esta plaza también ¿no? o hay alguna otra a ver si sería esta plaza sobre todo y a mi me interesaría entrar por aquí vale vamos a poner el cuatro y el cinco que lo voy a agrupar que ha pasado ahora el cuatro y el cinco lo agrupo genial y lo vamos a colocar como aquí vale en plan ey que estoy por aquí vale que voy para allá que voy para allá mientras que estos los voy a quitar así tal cual y no sé dónde podríamos poner los ocultos por aquí por aquí no por aquí tampoco bueno lo dejamos así tal cual y ya está el dos el dos lo voy a poner por aquí también ahora es que lo suyo sería lo mejor ponerlo oculto tronco aquí estaría oculto debería estar oculto ¿no? aquí seguro que estoy oculto vale pues eh aquí también estoy oculto ¿qué dices loco? y aquí también estoy oculto a ver vamos a colocarlo bien esto oculto vale y tú también para acá para que te quedes oculto guay 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 bastante guay perfecto pues pues nada yo creo que con esas cuatro el general que lo voy a poner también por aquí en plan para que digan ey que vienen todos por aquí ¿no? y los demás dirán ah no es que no los vemos con los árboles pero mentira estoy escondido en otro sitio vale el proyectil que puedo hacer también lo puedo esconder por aquí ¿no? que tendré más ángulo digo yo vale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale pues me faltan a ver estas unidades me faltan lo que vendría siendo el 8 y el 1 o sea en verdad están todos ya porque si hago así están todos ya vale pues vamos a comenzar gente vamos a ello así a priori como que no veo a nadie vamos a avanzar un poquito vienen refuerzos enemigos vienen refuerzos enemigos por mar o sea es muy importante mira aquí viene todo el proyectil vale vamos a irnos para allá del tirón y por aquí lo mismo por aquí vamos a intentar entrar por esta parte vale creo que va a ser bastante fácil al fin y al cabo y por aquí como que no hay nadie pues si no hay nadie por ahí pues vamos a ir moviéndonos ya vamos a ir moviéndonos ya y tan tranquilamente estos son escramuzadores celtas vamos a ponernos así y así bueno así así a ver aunque avancen un poco estos colegas vale digo espérate que no se están moviendo si 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 simba así así que se están moviendo vamos a avanzar un poquitín más y vamos a irnos para acá como el que nos quiere la cosa y tú también vale ojo cuidado porque por aquí podemos entrar crear aquí una especie de cuello botella esto también lo tenemos que capturar dentro que cabe aunque lo importante es este y ahora mismo a priori pues pues vamos bastante bien ¿no? aquí están disparándonos a nosotros que son honderos estos son escaramuzadores que creo que debería haberme terminado de avanzar creo yo pero bueno vamos a quedarnos con el general por aquí y tan tranquilamente de momento le faltan muchas unidades claro las unidades que tienen que venir para lo mejor por el agua bueno de momento vamos bastante bien de hecho vamos a empezar ya a avanzar por aquí tal que así vale yo creo que llegaremos bien ah y luego mis unidades loco mis unidades que vienen de donde ah de aquí detrás vale pues todas para acá ahí está voy a desagrupar a este agrupo a este otro en el 5 y este en el 9 que hace el desgraciado este tío que hace el desgraciado este me cago en panini tío joder agruparlo y ya está vale estas otras unidades como van bastante bien estos para acá ya surprise y estos para acá también ya fíjate fíjate como vamos a entrar vale estos son como veis son proyectiles así que de momento bastante bastante bien esta unidad se va a venir para acá también para llamar un poquito la atención y por supuesto vamos a pillar todas estas unidades les vamos a quitar esto pero ya vale aquí cargamos aquí vamos a ver si podemos quitar esto ya y nos vamos a ir por aquí esto vamos a quitarlo ya también y nos vamos a ir por aquí y esto ya a cargar a por estos mirad porque para que aquí no se acumulen tanto y podamos entrar por aquí y tan tranquilamente también vale estos como van estos están ya subiendo vamos a cargar ya por ahí para lo mismo vale para poder luego subir por aquí tranquilamente de hecho aquí lo que nos interesa es ponernos así vale de hecho vamos a atacar ya porque si disparamos proyectil mejor que mejor son muy pocos ahí está y de hecho estos tíos están fuera de aquí con lo cual pues seguramente pillemos pillemos todo al completo vale por aquí como vamos vamos a avanzar un poquitín más y de momento aquí todo bastante bastante fenomenal vamos a ponernos por aquí a ser posible que hacen los desgraciados vale vamos a ver si puedo colocarme por aquí que sería lo suyo ahí está ahí está y estos para acá también ya y estos otros que hacen vamos a ver si puedo ir por aquí estos son guerreros desnudos así que hay que dispararle ya con proyectil con proyectil por favor ahí está nos paramos a muy pocos no pasa nada estos están en modo muro de escudos son los que más problemas voy a tener aquí ya podemos avanzar venga corre y tú igual estos quienes son pero y estos desgraciados en que momento bueno pues que mueran ya está es lo que hay en que momento he enviado a eso madre mía que fail madre mía que maldito fail pero bueno es lo que hay y estos otros que bueno pues nada vamos a atacar ahí ya está es que es súper incómodo como veis el tema este tío pero bueno seguimos avanzando seguimos avanzando vamos por aquí estos se van a ir más para adelante y estos colegas a ver si podemos irnos por aquí ya mejor estamos esperando a que terminen de de colocarse o algo ¿no? o yo que sé tío ¿por dónde vais locos? ahí 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 vale 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 más o menos más o menos tío es que de verdad venga vamos 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 madre mía no deja esto que desea vale vamos con estos por aquí vamos con los príncipes por aquí también venga vamos 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 ¿cómo van estos? estos van muy bien vamos a intentar disparar por ahí un poquito yo creo que los suyos estos son todos honderos de mierda loco vamos a cargar yo por ahí y punto venga vamos bien vamos a cargar por aquí contra estos guerreros con lanza y tan tranquilamente el general que se quede por aquí estos colegas que me toren a estos y estos se quedan por aquí también estos ya pueden subir y estos ya se pueden ir por aquí y tranquilamente ¿no? estos por aquí atacando y tan tranquilamente también venga he usado ya tranquilamente como demasiado igual no estoy tan tranquilo al final esto se nos complica un poquitín más esto es desgracia bueno ahí estamos disparando y demás el reloj con lanza vale vale y estos otros pues por aquí ¿no? vale estos se van a ir ya por esta parte van a subir esto estamos ya aquí reventando un poquito ¿estos quiénes son? libertos de leva de basura vale vamos a por ellos estos se van a relajar se van a relajar un poquito y estos nada esto es bien vale objetivo yo creo que pillar esto de aquí realmente así que vamos a irnos ya para acá y esta unidad también se va a ir ya para acá esta otra esta otra también se puede venir por aquí y esto es bastante guay esto está activo y este está fresco vale pues el fresquísimo este se va a expandir un poquito y va a ir a por estos de aquí mientras que este otro pues se va a quedar más aquí en esta parte venga vamos 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 corre corre se van a meter todos se van a meter todos atacamos y se han metido todos pero bueno aquí van a venir los guerreros de nos también y estos otros pues por aquí vale de momento eso lo estamos aguantando bien aquí tenemos que ir a por esta caballería tijera vale pues vamos a por ellos y esto a por esto vale esto está ya despejadísimo con lo cual vamos a empezar a avanzar por aquí ya vale y aquí estamos aguantando sin más vamos a quitar esto y esto y nos vamos a meter por aquí vamos a potenciar un poquito más a esto lo poco que queda y estas unidades se van a ir más hacia adelante vale por otra parte la caballería la caballería ya se puede venir para aquí porque al fin y al cabo pues lo que más nos interesa vale a ver si podemos ir por ahí cómodos y estos que han hecho tío holder colega vamos a quitar esto de aquí cargamos con proyectil nos hemos cargado prácticamente a todo ah que aquí está el general bueno pues estupendo ha caído toda una unidad venga vamos ah por eso guerreros celtas y de momento vámonos que nos vamos esta unidad es por aquí estos libertos de leva creo que voy a cargar contra ellos y luego me voy a ir para acá estos otros aquí estamos disparando a tope estos estamos yendo por estos ya bien 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 y estos no me creo que todavía sigan vivos es increíble tío quedan dos y siguen vivos los colegas queréis morir ya hombre aquí estamos disparando proyectil a tope aunque nos han reventado un poquito pero bueno ahí vamos cargamos y nuestro general pues por aquí que de momento vamos a potenciar a estos otros vale mi general se va a ir para acá y estas unidades por aquí y estas otras por aquí vale estos van a cargar ya a por estos otros y vámonos que nos vamos aquí estamos disparando que flipas vamos a ir disparando hay que cargarse este graciado vale 40 37 y estos ahora van a arreglar sin munición además es que por la retaguardia empanado perdido empanado perdido por aquí seguimos luchando estos corre 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 estos corre 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 estos quienes son ahora escramuzadores celtas vale vamos a liberar ya la presión de aquí vamos a cargar por acá perfecto y perfecto estos han quedado ya sin munición 13 y este a por este venga este para acá y a liberar también por aquí la presión aunque realmente este lo que tendría que hacer sería quedarse aquí veis esto de acá el punto de victoria vale el punto de victoria es importante porque lo que vamos a conseguir con ello de momento esta unidad por aquí en general también se va a ir por acá esta otra unidad para acá vale el punto de victoria a ver si podemos matar a este desgraciado tío de una maldita vez que son gracias que son nueve unidades aquí necesito pasar ya con estas unidades y estos otros se van a poner aquí a disparar y tan tranquilamente vale por ahí llegamos madre mía 13 y a reventar por ahí venga muy bien por aquí ya estamos genial nos podemos quedar por aquí así tan tranquilamente y esto ya lo estamos pillando al igual que esto otro vale esta unidad es para acá y aquí como vamos aquí vamos de momento bastante bien aquí se están lloviendo ya así que hay que ir a por estos rapiduti punto de victoria fijaos 143 140 y tanto aquí estamos llevando estas unidades para aguantar un poquito más y el objetivo va a ser ganar por tiempo al fin y al cabo hablando de ganar por tiempo vamos a irnos para acá y a reventar a estos otros así a priori vamos a llevar la caballería ya porque es caballería que no voy a querer así que si puedo vamos a potenciar a estos y cargamos ahí está estamos muriendo unos cuantos también y esto de quien es por cierto esto es nuestro si esta caballería va bastante mal y esta otra va bastante bien estos de momento que se queden por aquí vale vamos a cargar por aquí también estos que están enteros y bueno pues de momento aguantando vamos a llevar estas unidades para acá así a priori no quiero que entre nadie no quiero que entre absolutamente nadie estos libertad le van a estar intentando ir por el otro lado vale vale de hecho estos se van a quedar por aquí y estos se van a venir para acá que yo creo que va a ser lo mejor ¿no? aquí vamos bastante bien dentro que cabe vamos a intentar cargar por aquí vale y ahora con esta unidad pues vamos a llevarla para acá también y ahora los potenciamos aquí estamos luchando vale por aquí por aquí bien 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 y quedan 16 segundos con lo cual esto ya estaría vale cuidado cuidado podéis correr y finalizamos y han llegado finalizamos batalla gracias a la ocupación lo hemos hecho un poquito más fácil y bueno al final la verdad casi un poquito costosa dentro que cabe también te digo que tengo aquí cuatro unidades casi cinco pero sobre todo cuatro unidades que no han hecho nada ni han matado nada la pregunta la pregunta es se me han olvidado por completo de hecho cinco se me han olvidado estas cinco unidades al completo pues sí se me han olvidado por completo ya decía yo que me estaba costando y que como que me faltaban alguna unidad que otra pues pues liada en fin hemos muerto unos cuantos pero bueno no pasa nada vamos a ocupar no vamos a demoler en principio a demoler que tiene buenas cositas pero bueno demolemos más que nada por el tema del orden público y este desgraciado y el general el otro no ha muerto no me voy a cagar en panini tío bueno da igual no pasa nada al fin y al cabo están muy muy debilitados estas unidades las puedo eliminar fuera vale este otro no va a poder hacer mucho así que ok y este otro este aquí no se puede poner vale pues el escneo va especial este se va a ir para acá y este otro le vamos a dar las unidades este es a piano tulo que también es un crack de hecho tenemos lo de brío renovado y este tiene que tiene este mató a la moral vale pues realmente el colega este le va a dar todo aquí me he equivocado creo que si creo que me he equivocado si me he equivocado al revés al revés era vale y este lo eliminamos vale fuera fuera de aquí este para acá tranquilamente no va a poder pillar unidades no si que puede pillar unidades no entiendo muy bien por qué pero bueno a ver estas dos las podemos dejar recuperando tendríamos 16 prefiero juntarlas la verdad vamos a juntarlas en principio está bien luego claro es que hay que cargarse a este desgraciado pues ya sabemos a quien vamos a poner aquí ¿no? no no tenemos uno que era el boteo o algo así ah no el boteo ya lo he puesto tendré que pillar a otro podemos pillar al eje al escipión si podemos pillar al escipión perfectamente a reclutar fuerza vamos a reunir flota vamos a pillar a este de momento dinero tengo tenemos que mejorar todo esto esto hay que hacerlo cuanto antes esto no es tan necesario pero bueno ya que estamos lo hacemos esto lo hacemos y esto lo hacemos vale en principio así me sobra dinero si 1200 esto está muy negativo vamos a quitarle los impuestos por el momento porque vamos a tener que pillar también tolosa y limón y limón en el próximo turno así que si importante importante quitar los impuestos vale por aquí el colega este se va a ir para acá y vamos a pillar nada me encanta o sea que pilla al colega este para nada podemos quitarlo de momento y en el siguiente turno lo volvemos a poner y al menos me ahorra un poquito de mantenimiento el escipión tiene que ser ok luego por aquí la pompeya gemela la pompeya gemela y tal estos de aquí vamos a hacernos más para acá a ver que son ok está este gracia aquí y estos que me han reventado los edificios aquí llegamos en un turno aquí llegamos en un turno voy a poner no puedo poner más vale pues voy a poner eso y ya está esta como llevamos en un turno no me preocupa tanto vamos a irnos para acá lo más rápidamente posible y esta igual venga vale en lemonum no hay nadie curiosamente no hay nadie 7 unidades vale 8 de comida 8 de comida no merece mira aquí está el desgraciado tiene muchísimas unidades pero no creo que sea un problema aquí no hay puente aquí debería haber algún puente si yo no este para llegar a nemoso no creo que tengamos muchos problemas aquí tendríamos que quizás pillar alguna unidad de estas no lo sé vamos a pillar un poquito de caballería y realmente ya está porque no no tengo más dinero vale esto es lo que teníamos pendiente aquí viene otro desgraciado de estos con caballería y de momento como vamos porque creo que puedo pillar cuantos dos dos ejércitos eso está muy bien y aquí lo tenemos ya preparado vale pues ojo cuida con la comida ojo cuida con la comida muy importante vale pues vamos a ver esto está en menos siete es que está muy muy justito vale tenemos que pillar algo de comida vale pues esta no esta es la que puede pillar creo o ninguna ninguna pueden pillar comida hay 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 vale pues vamos a quitar los impuestos de algún sitio por ejemplo a ver trescientos y pico pues venga obtenemos más veinticinco y tan tranquilamente no aquí impuestos no aquí los impuestos si que se van a quedar aquí los impuestos están bien están bien y luego por aquí por el sur esto estaba bastante mal y la economía era bastante regulera así que podemos quitarlos también tío de verdad o sea dejadme en paz por favor vale tenemos que pillar aquí a un general sí o sí no sé si podré pillar a alguien el medolino hábito el hábito pero el hábito sí que puede pillar esto o sea que bien vale pues vamos a poner a este colega y vamos a ponerle vamos a ponerle esto y vamos a ponerle que más y esto yo que sé vale por lo demás está bien este colega vale aquí recuerdo estar pensando si quedarme en esta formación o no pero se supone que sí vale pues vamos a finalizar turno de momento tenemos casi 3000 y lo bueno es que estamos pidiendo ahí unidades a saco y luego por aquí también vale los mares están controlados vale pues vamos a finalizar turno ok 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 hemos tardado bastante pero hemos conquistado y hemos casi exterminado a la facción de las de los celtas eso la confederación celta que era a ver que hacen porque claro imagino que huirán ahora todo el rollo pero bueno es que no me he cargado al general tío creo que tendría que haberme cargado hubiese podido es que meten los guerreros desnudos hacen mucha pupa tío ese es el problema vale estos todos están volviendo y los atrevaste trato de paz por cierto no he visto con quien puedo estar en guerra que seguramente haya encontrado a otros trato de paz mira obviamente pues se me ha olvidado vale esto los dalmatas se van o sea que venían dos ejércitos realmente era disco vale pues hasta dentro de otro de turno no volverán de nuevo livian trato de paz no ojo cuidado que seguramente se acerque pues no no se acerca lo que se acercan son esto y se pone en modo rapiduti que era algo que me interesaba muchísimo y también me interesaba pillar unidades cosa que no he hecho porque se me ha olvidado pero bueno los secuanos vienen a coria de nuevo y de nuevo van a pillar que coñazo tío coria me lo han intentado pillar 24 veces y nada a ver a los guerreros mercenarios lobos hay que matarlos rápidamente porque generan miedo o sea disminuye la moral y a estos tíos jóvenes celtas también hay que cargarse pronto estos son más duros pero los demás pues son basurillas así que vamos a vamos a lucharlo porque automáticamente pues está completamente perdido pero bueno tampoco tienen bueno tienen espadachines aquí a tope pero bueno lo bueno es la moral que no tienen tanta y porque está en esta dificultad que si estuviera en normal o en difícil tendrían bastante menos sería todo más fácil pero bueno vamos a agrupar por aquí vamos a ver que hacemos con estas dos unidades de momento el general se va a venir pues por aquí de momento también y luego tres unidades dos unidades por aquí junto con el general otra unidad que va a estar por aquí esto lo voy a agrupar y luego las otras tres que faltan vale este lo he quitado ya estos otros por aquí y las otras dos que faltan como decía pues por aquí en principio yo que sé venga vamos a ello a ver si hacemos una batalla rapiduti y venga vámonos que nos vamos vale por ahí viene el general o quien es es el general o sea que no no si no caballería noble no es el general no es el general pero va a pillar que flipas por ahí disparamos por aquí disparamos también por aquí que pasa hermanos lanceros vale disparamos proyectil vale nos echamos para atrás de nuevo general muerto vale atacamos disparamos de nuevo o sea están más que bien aprovechadas las los proyectiles proyectiles están súper bien aprovechados y aquí nos vamos a ir para atrás y vamos a disparar esta unidad ya para acá y en principio los proyectiles contrarios donde están no los ve esta unidad por aquí esta unidad para acá también este colega pues aquí que se queda tranquilito y que se va a venir más más para acá aquí estamos disparando por la retaguardia y vámonos que nos vamos estos estamos disparando también con lo cual guay y estos como están también hemos disparado vale vamos a cargar ya perfecto muy bien esta unidad ya para acá estas unidades para acá también y el 5 vamos a no disparar estas unidades por aquí muy bien muy bien muy bien y estas otras unidades por acá aquí vamos a disparar Roselta lo lanza no sé qué lancero mercenario estos si son más interesantes vamos a cargar por ahí vamos a irnos por acá no sé si disparar otro poquito o qué vamos a cargar por aquí y vamos a cargar por aquí están están atacando a nuestro general y bueno deberíamos ganar esto más o menos bien ahí están huyendo todos muy 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 bien sí señor muy pero que muy bien y estas unidades que pasa pues estas unidades de momento que se van a venir por aquí a disparar proyectil a saco paco vale por aquí atacamos también y aquí estamos reventando ya a todos toditos bien 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 muy bien bien también y ahí lo celebramos y ahí lo celebramos vale estas unidades pues estas y estas se van a agrupar se van a ir para acá creo yo mientras que el 3 pues se va a ir por aquí esta unidad un poquito más hacia adelante y a disparar proyectil y esto es igual estos de momento están tranquilitos así que que se queden por aquí sin más a ver esto está este está fresco ya o sea que flipalo vamos a cargar por aquí ya porque esto no merece ni la pena y vamos a ponernos así para ver si podemos disparar a estos guerreros celta que realmente son los son los interesantes a disparar lo que pasa que parece que como que no quieren pero bueno que disparen ahí vale estas unidades que se vayan recuperando poco a poco vamos a ir avanzando un poquito más no mucho más simplemente vamos a dejarlos aquí y ya está de hecho creo que voy a dejar de disparar no sé si había un botón aquí para hacer eso pero bueno y estas unidades de momento estos hasta están ya sin resuello pero tienen un ataque de 41 se están haciendo ya 72 o sea que bastante bueno mira que colorido y por aquí las líneas están bastante bien están bastante bastante bien por aquí por el momento también estamos disparando un poquito más mira que tienen a todos estos desgraciados tío vale sin munición perfecto vamos a quitar esto y vamos a atacar por aquí con todo a por ellos tendrás que esta unidad se va a ir para atrás cuando pueda aquí 86 87 esto es tan fresco esto es tan activo vamos a terminar de disparar por aquí a ver estos si empiezan a huir ya estas unidades realmente debería ir quitándolas vale sin más bueno y terminan de huir normal me la he jugado me la he jugado quería ver que pasaba pero bueno vale y por aquí ya están empezando a huir todos 140 y tanto vale vamos a seguir avanzando por aquí estas unidades están ya una de nuestras unidades se ha quedado sin munición cargamos ahí con todo 132 133 aquí vamos a colocarnos pues por aquí a ver si podemos disparar algo y esta unidad y esta unidad de momento pues yo que sé aquí tan tranquilamente para los que huyan pues reventarlos están fresquísimos esto nos vamos a poner también están ya muy cansados quizás deberíamos empezar a apretar con estos otros voy a intentarlo para que huyan más rápidamente y vamos a poner nostalgia así para que los que estén huyendo pues los reviento también perfecto esto habrán terminado ya todavía no han terminado a ver si podemos disparar ahí están disparando vale bien 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 mira este chaval pero si es que parece un erizo el colega este en fin vale vamos bastante bien esto todavía tiende un poquito baja por ellos vamos a colocarnos por aquí para los que estén huyendo para los pocos que estén huyendo pues los reventamos por aquí igual y bueno aquí ya no no tenemos mucho más mucho más que hacer realmente ya está hecho vamos a darle un poquito más rapidity a esto y ya está vamos a continuar por supuesto vamos a meternos con todos por aquí está hecho por aquí están muriendo los pocos que que salen de aquí genial y estos ahí igual a reventar una de nuestras unidades se ha quedado sin munición vamos 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 rapidity hay veces hay veces tío que yo le doy doble clic para que corran pero luego tío es como bueno pues no no te hago caso pues no te hago caso y punto me gustaría ir a por estos si en parte que son siete y otros catorce vale pues vamos a ir a por ellos mientras esto está en modo rapidity mira todas las unidades que nos hemos cargado leel que guapo tío y además los brillos de los cascos con el sol y demás está bastante guapo tío vale vamos a ver cómo van corriendo de los otros ah que estas unidades que soy gilitonto se me han olvidado por completo y podíamos haber madre mía que podría haber reventado de una forma muy loca que podría haber reventado de una forma loquísima ay 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 sobre todo al general en caballería en fin además claro yo el proyectil lo iba a utilizar para reventar a este desgraciado ¿sabes? y se me han olvidado y bueno aún así claro que una batalla ya tan que hemos hecho ya tantas veces en esta serie ¿no? que prácticamente ya no nos la sabemos además no solo en esta serie también en otra porque con otro tipo de cultura las ciudades son muy similares también 1200 ok no lo hemos cargado completo así que perfecto bien no sé porque algunas veces los mato entero y otras veces no ojo que alegría vamos a guardarlo y dime tú que me lo cargo al completo protector no agresivo a ver si los hundo lo hundo vale facción destruida perfecto pues ya está pues ya está esto realizado tenemos un poquito más de dinero que bien que se hayan suicidado que bien confederación gala facción eliminada y que cojones es esto problemas en el aventino el nuevo líder de ese bando no tiene miedo a marcharse a mancharse las manos de sangre y ha intentado expandir su imperio del grano más allá de Roma para tratar con alimañas como esas se necesitan medidas drásticas y quemamos las pocilgas de alrededor de los puertos el humo espantará a esas ratas para siempre no porque serán inocentes los otros no hacer nada tampoco sobornarlos sobornarlos pero claro me va a costar bastante amenazarlos venga va no sé si es lo mejor en amenazarlos pero bueno incrementar rango ok 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 misión cumplida más 17.000 de locos hemos conseguido 3 de 6 y obtenemos fíjate tenemos 27.000 hemos conseguido 17.000 y ahora y ahora el siguiente objetivo es domina a 13 facciones las cuales tienen que ya estar cerquita a lo mejor hay de los vencidos que se llama y nos darían 10.000 también incrementar rango 6 tal tal vale vamos a ver un poquito el objetivo este que ya lo tengo hecho vale con lo cual domina esta facción convirtiéndola en tu estado clientelado capturando no hemos podido dominar a cartago ni vamos a hacerlo macedonia tampoco y controla completamente provincia eso sí que podemos hacerlo eso sí que podemos hacerlo eso mierda qué hago aquí vamos a demoler también vamos a demoler por el orden público dirás Pablo por qué por el orden público porque creo que es más cómodo creo que es más comodín 43 43 vale pregunta qué hago aquí que está esto bastante mal la comida por cierto esto creo que tendríamos que cambiarlo como está el partido político está en uno positivo está bastante bien está bastante bien vale y el de cartago se ha alargado se ha acojonado y se ha ido vale importante eso muy muy importante el problema bueno se ha alargado o a lo mejor no se ha alargado ¿sabes? de momento nosotros también nos largamos que podríamos haber avanzado un poco porque es raro ¿no? imagino que estará en modo oculto porque si no no tiene tanto sentido estos de momento están bastante reventados así que yo lo que haría me da bastante miedo a ver yo quiero ir para acá por tanto hay que ir para acá todo esto es de los más exilos esto es Roma vale yo creo que deberíamos ir hasta aquí mínimo también podemos reclutar alguna unidad o sea mira tú que bien podemos ir hasta aquí y reclutamos alguna unidad que otra por ejemplo es que estos me van a costar demasiado caro vamos a pillar a pillar todo esto o también podemos pillar algunos mercenarios en el futuro a pillar solamente esas unidades que yo creo que aguantaremos bien y a ver que hacen estos objetivo en dos turnos ir a por dimidi este otro en parte me gustaría ir para acá la verdad tengo dos opciones ir o no ir esa es la cuestión vale aquí vamos a seguir pillando a statis ok tengo 22.227 20 27 y por aquí como vamos vamos reclutando un poquito más de unidades vale esto está en menos 3 y aquí esto es un basileo pero es marítimo tío o sea unidades militares marítimas este colega se ha recuperado entero vale me da un poquito igual y aquí como estamos bueno tienen esta peña que son muchísima basura y creo que tendríamos que ir a por ellos no llego todavía así que vamos a primero el tema de la diplomacia que se me ha olvidado gente los bollos ahora ya podemos estar en guerra porque estamos en guerra con los bollos no tiene sentido declarar la guerra a lo mejor es porque los bollos han conquistado esa parte y ahora los conocemos o habían desaparecido y luego han vuelto a aparecer la facción ¿sabes? que alguien los haya exterminado pero de repente haya vuelto vuelto a aparecer también podría ser eso o que yo no me haya dado cuenta y no me haya puesto en guerra con ellos también puede ser eso aunque lo dudo más pero bueno vale y aquí el colega este que tiene vale tiene muchísima basura creo que podríamos ir a por ellos además tienen bueno tienen cero de comida o sea realmente por aquí ya vienen los colegas estos estoy pensativo a ver estoy pensativo estos tíos tienen basura estos otros también cenabo me interesa realmente reventar a cenabo todo esto ya es costa o sea en verdad en verdad sí que me interesa cargarme ya cenabo tengo 16 unidades más tal aquí entiendo que será una nueva región ¿no? esto es provincia céltica ah es de esta provincia ¿no? que estamos bastante bien ahora mismo porque he quitado los impuestos vale lo primero es que estos tíos tienen que robar aquí así que se van a poner a robar y lo bueno es que estos están en menos 7 es una locura vale por otra parte la colega esta la colega esta a lo mejor tendríamos que ir para acá los cuales estos están en 6 y no sé qué unidades tiene pero sería lo suyo intentar reventar intentar ir a por ellos ¿no? y robarles eso sería lo importante así que vamos a ir para allá ok de momento comida ya estamos bien tenemos 22.000 pues tendremos que pillar comida porque además aquí vamos a perder lo que sea por tanto me parece demasiado caro arimino lo mantengo esto de aquí nivel 3 ya pronto en el próximo turno nivel 4 vale esto hace falta en verdad genua lo puedo pillar también de comida vale 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 si yo creo que si que está bien luego por aquí hay que tener cuidado en esta zona porque ya me imaginaba yo que me iban a fastidiar que el problema es lo de los frentes abiertos tío vale necesito pillar a otro general necesito pillar a otro general a ver aquí también puedo pillar un general a marítimo más que nada porque claro pero es que esto no lo puedo conquistar bueno con otro general marítimo si que podría claro eso es interesante vale pues creo que voy a pillar muchos generales marítimos amigos porque mi objetivo sería pillar esto y luego rápido irme hacia aquí con el otro general marítimo pregunta del millón cuánta peña tengo porque creo que no tengo ni siquiera personajes disponibles creo que no tengo demasiada peña 3 3 y 2 5 6 6 de estos 6 realmente puedo junio junio y junio solo puedo 3 de esos 6 solo puedo 3 podría quitar a este si pero es que a este tío no lo puedo quitar todavía a ver lo podría quitar verdad vamos a irnos super rápido tipo acá míralo este es el de cartagono va vale lo eliminamos ese eliminado aquí al final voy a pillar a otro más ¿por qué? porque me da miedo aquí de momento nada y aquí teníamos otro combate tío que no he pillado unidades porque soy imbécil y se me ha olvidado pero tengo esto de aquí 3.000 merece la pena sí por matar por matar a estos tíos y no gano no gano los cojones vale he hecho un buen corte vamos a jugarlo ahora que me queda un poquito de tiempo que llevo además una hora y lo suyo es hacer un poquito más de tiempo pero bueno me he tenido que ausentar porque era o acababa el directo el directo sí el directo o acababa el vídeo o o nada así que me he ausentado media hora y pico a ver los hijos del sol de los cojones tienen muchísimos proyectiles yo tengo 2 de caballería 3 de caballería este quien es el habito bueno da igual si muere es lo que espero que no muera vamos a ello me he gastado creo que me gasté 3000 a ver tengo 2 elefantes con 2 elefantes yo creo que estos tíos huyen y luego los perseguen claro pero el tema es que tengo que intentar reventar lo máximo posible porque si no se complica los tengo que perseguir seguir a tope vale principalmente principalmente vamos a hacer esto así vale voy a agrupar a estos dos vamos a agrupar a este por aquí así a este por aquí a este por más para acá a este por aquí y a este por aquí vale vamos a agrupar estos dos y estos dos y este y este incluso más para acá vale objetivo cargar ya era broma era broma era broma vámonos para acá vámonos para acá vamos con fuego no vamos a disparar normal y corriente vale cabrona ha dicho como vamos con estas unidades para acá vamos con estas unidades para acá vamos con estas unidades por aquí a cargar con estos vamos para acá también y vamos a por estos vamos a por estos vale 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 vámonos para acá vámonos vámonos para acá vámonos para acá vamos con esto venga vamos para acá vamos para acá ahí está bien 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 estas unidades para acá también de hecho vamos a atacar ya por ahí creo yo que va a ser lo mejor vale vale esta unidad se me ha olvidado por completo bueno no pasa nada si nos cargamos al general bien vale muy bien la caballería por ellos vale ahora estas unidades aquí a disparar aquí en a estos de aquí por ejemplo vale vamos a dejar de disparar ya estas unidades por aquí estas unidades para acá estos a por estos estos a por estos y a disparar aquí y a por estos como decía vale ya están huyendo vale la pregunta es ¿cuál ha sido? vale ha sido esta vale vámonos por aquí vámonos para atrás también para dejar sitio y que vayan a por estas nada nada ya está ya está hecho gente vamos a por estos para que el general enemigo siga vivo bueno realmente deberíamos cargarnoslo un poco pero bueno vale estas unidades para acá ya el general para acá y estas unidades a por a por estos y a por estos y estas unidades para acá vámonos vale bien bien y estas unidades para acá vale por aquí como vamos con el general bien estos bien también y estos para acá vale esta unidad este es el general pues venga por estos vamos a ver si podemos disparar a esa caballería rápido como decía esto se ganaba si es que teníamos vosotros podéis hacer algo venga bien aquí disparamos ya aquí también y nos vamos para acá estos son descubierto a las unidades que teníamos escondidas vale esto ya se han ido ya está ok ok y esta unidad que hacemos con esta esto estamos persiguiendo a estos esto estamos persiguiendo a estos y la caballería en principio que se venga para acá vale y luego por aquí no tenía yo a otro por ahí está vale estamos disparando ahí un poquito ok vámonos ya para acá y ya por estos el general va bien o sea el general la elefantería digo va bien vale vamos a disparar por ahí vamos para acá rapiduti y estas unidades siguen yendo para allá vale esta unidad está ah que esta unidad está aquí quieta me cago en panini tío vamos a ir a por el general también lógicamente vamos a ir a por el general también han descubierto a las unidades que teníamos escondidas vale el general donde está tío ah mira aquí está el general vale a por ellos bien es que había que cargárselo realmente vale vente para acá corre corre también tú vale vamos a ver si llegamos corre ahí está vale este se puede ir con la familia esta de elefantes o que reventados 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 y a ver si ganamos 1500 no al menos y recuperamos parte de la de la inversión y yo creo que ya está no yo creo que sí si no si abandonamos batalla bastante rapidita 6 minutillos o 7 y ejercito completamente eliminado que cojones es que fíjate tío los elefantes como revientan si hubiese tenido un elefante solo podría haber salido bien o mal dependiendo yo creo que hubiese salido bien también pero no lo sé ahí hay vale nos lo cargamos 1033 1033 que hemos ganado tío nos lo cargamos pimba hasta luego o sea 1100 es lo que hemos ganado sabía yo que sería demasiado tío vamos a eliminar todo esto pimba y ahora que aquí estamos pillando unidades vale por aquí hay que tener cuidado con el otro aquí tenemos que pillar otras unidades y el colega el chaval este creo que se tenía que casar en algún momento esto lo podemos hacer ya como va la política en uno positivo pues lo vamos a hacer ya pimba y lo vamos a casar a casar en el siguiente turno creo o todavía no tiene vale todavía no tiene gravitas vale y donde está porque igual obtiene algunas vale es este chaval pues este chaval hay que tener cuidado con él este chaval tiene que tener bastante cuidado de momento lo movemos por aquí y le vamos a pillar un poco más de unidades tengo 15000 o sea que vamos a pillarle vamos a pillar bien de unidades dos de caballería yo creo que estará bien porque aquí tengo más proyectil y caballería con lo cual guay y creo que vamos a ir a travelo digo a travelo travelo digo trevero 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 vale por acá el colega este eso ya decía yo que me faltaba algo pues a ver como hacemos esto porque no tengo ganas de perder norella ni de coña viene el tío Paco con las rebajas no tengo nada de caballería así que aquí necesito pillar una nueva fuerza la pregunta es ¿quién? es neonovio vespasiano podemos pillar vamos a ver si podemos pillar por aquí algún desgraciado de estos cornelia junio la cornelia al final sí que lo puedo pillar pero como que no me apetece pillarlo junia 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 y tengo a otro para pillar sí al colega este al lucio escipión el lucio escipión me cago en panín el lucio escipión vale pues el lucio va a ser que no tío vamos a pillar al ecneo que es de la cornelia o este otro vamos a pillar a este otro entonces vamos a contratar esto vamos a pillar un poco de caballería y un poquito de esto vale yo creo que con 2 con 2 de caballería más esto yo creo que estará bien y además aquí dentro podremos pillar más más caballería me he quedado ya con 9000 me he quedado ya con 9000 vale que más podemos hacer por aquí aquí estamos haciendo cositas nos queda un turno luego por aquí estaba todo bien aquí estamos haciendo cositas que necesitamos seguir realizando y esto genera dinerito 150 no está mal lo que está mal el precio que tiene por aquí Tolosa que teníamos que haber quitado los impuestos no lo hemos quitado pero realmente no es necesario creo así que lo vamos a mantener tal cual y la comida es que si pillo comida se nos va a complicar pero bueno de momento vamos bien de comida creo yo aunque tenemos que pillar más para ello está esta parte de aquí que vamos a tener en un turno esto en patavio y vamos a poder pillar más comida aunque lo suyo a lo mejor sería otras barracas manipulares la verdad esto nos daba comida o algo así no vale podemos pillar el santuario de Júpiter pero primero vamos a Roma donde sí que podemos realizarlo todo esto nos va a quitar alimentos al quitarnos alimentos pues vamos a necesitar aquí en Siracusa aumentar esto así que venga vamos a ello aunque cueste bastante creo que es bastante necesario valga la redundancia así pues finalizamos turno y me he quedado con nada de dinero finalizamos turno y lo dejamos más o menos por aquí y finalizar turnito sí, sí, sí Simba espérate porque este colega lo habíamos movido vale vale venga va demasiadas unidades buenas estoy pillando creo yo pero me interesa porque como voy a ir en plan rápido y lo más seguro es que me hagan una emboscada y me ataquen los nervios trata de pan que no pesado y aquí vienen pero no me atacan se dan la vuelta así muchas veces lo que sí que me van a atacar son los otros lo que pasé no tengo mucho tiempo ya creo que va a ser el último combate que hagamos por aquí no sé si van a desembarcar por aquí también no sé si van a desembarcar tiene pinta tiene pinta y no tengo nada de ganas pero bueno a lo mejor deberíamos cargarnos epiro tratar de pagar los cántabros que ahora están bastante mal y los colegas estos ¿cómo? ah vale voy a claro es que se me ha olvidado ir a por esto ¿sabes? o sea voy a reiniciar vale acabo de cargar partida y teníamos que pillar a este desgraciado que lo he puesto en modo rápido y por si volvía pero obviamente no tenía que estar en modo rápido tenía que estar en modo fortificar la pregunta es ¿íbamos a por cenabo o íbamos a por lemón? en principio íbamos a por lemón estoy esperando a que esto esté mejor para ir a por lemón vale tengo que avanzar poquito a poco así que seguimos avanzando ti 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 y aquí puedo pillar unidad desde el momento no ah mira tú que bien lol igual 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 no tan bien aquí vamos a tener una pedazo de batalla ostras tú vaya ejercitaco pues grandes problemas tenemos la verdad y este tío se va a tener que volver sí o sí uff 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 pues pues problemas tenemos varios creo que voy a tener que quitar los impuestos tío aquí para que esto no esté tan 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 negativo a ver esto está tan negativo realmente porque como está esto ahora está en menos 43 provincia inestable menos uno por turno ah porque los otros han ocupado vaya fail pues entonces podría haber ocupado también si esto va a estar un poco negativo tendríamos que hacer realmente esto de aquí lo que pase no tengo tanto dinero vale pues vamos a quitar los impuestos y vamos a dejarlo tal cual ahora sí que sí finalizamos turnito cómo va esto por cierto la tecnología estamos ya a puntito de conseguirla la organización de cohortes pero me da miedo la verdad porque creo que el coste va a ser bastante elevado pero bueno pero bueno y las barracas de oplitas creo que van a estar bastante bien fíjate las unidades pretorianos y las unidades de guarnición loco dos príncipes con eso ya vamos con eso con eso ya vamos en fin finalizamos turnito y en cinco tendremos ese tipo de unidades y ese tipo de refuerzos ahora sí casi vemos los mismos movimientos prácticamente o debería este se ha bugueado más o menos en el mismo sitio no de hecho ha hecho lo mismo perfecto en plan te ataco no te ataco te ataco no te ataco te ataco no te ataco obviamente podía haber puesto aquí un ¿cómo se llama? una flota para cargarme a Epiro pero obviamente eso sería hacer trampas así que tampoco si hay algo que se me haya olvidado pues obviamente reinicio o sea cargo la partida y ya está porque se me ha olvidado porque son muchas mijitas tío es normal al final que se me olvide sobre todo si me he tenido que ir media horita pero bueno y estos sí que deciden atacarme pues aquí lo vamos a dejar con toda la ayuda esta esto va a ser cuanto menos complicado tío ¿quién es este? Medulino Metelo Metelo creo que es de los de los julio así que si muere tampoco habría tantos problemas dentro lo que cabe bueno creo que está bastante interesante para el próximo capítulo el problema va a ser los pictones que tiene unidades muy buenas son espadachines selectos que son como mis príncipes incluso podrían ser superiores ¿no? en diferentes aspectos lo bueno es que estoy en modo fortificar eso es lo único bueno tengo tres de caballería y tengo muchísimos astati para aguantar y poco a poco desgastarlos lo malo tienen algo de proyectil y tienen algo más de proyectil lo bueno la basura esta que es basura vale pues lo dicho lo dejamos por aquí que además es que no puedo quedarme más tiempo muchísimas gracias por verlo una horita y 19 al final está bastante bien o casi 19 un saludo próximo capítulo bastante bastante guapo en cuanto a a este combatito y nada un saludo y hasta más ver adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo